Para mí es un gusto estar brindando atención al público y a los compañeros en general. Y pues bueno, todos los días llego agotada después del horario de trabajo, pero contenta por la sonrisa que me brindaron los compañeros y por la atención que he brindado. Calidad humana al servicio de la justicia.